La mentira entre los partidos políticos, caray, por lo regular, es el deslinde a la primera. El deslinde es la primera reacción cuando un escándalo los alcanza. No importa su cargo, no importa su rango de responsabilidad, siempre aseguran que ellos no sabían del tema. No sabían del tema, llevando el nivel del tío Lolo al extremo. En el verde, por ejemplo, estalla el tópico de los influencers y resulta que nadie pagó, absolutamente nadie, que nadie conocía la estrategia. Quieren hacernos creer que fue espontáneo por parte de los influencers. Por otro lado, Margarita Zavala, al hablar de espionaje, asegura que no podemos acostumbrarnos a la violación de los derechos humanos. El Estado debe investigar y sancionar, de lo contrario. Este gobierno, dice Zavala, tan propenso a violar el derecho y linchar a quienes pensamos distinto, empezará a utilizar de igual manera la tecnología contra la ciudadanía. Perdón, señora Zavala, ¿sí sabe que fue su esposo el que adquirió Pegasus? ¿Y que, por cierto, comenzó con su uso? Pero, ¿quién fue más allá? Fue Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Otrora poderoso secretario de Gobernación en el Peñato, quien tenía el control de la seguridad y quien ahora, pues de plano, negó, así negó que durante la administración de Enrique Peña Nieto se utilizara el software Pegasus para un espionaje mal habido. Mire, está confirmado que durante este sexenio de Peña Nieto, 15 mil personas fueron espiadas. No hay más. Como también está claro que Osorio Chong tenía todo el control sobre los organismos de seguridad del país. Bueno, se convirtió en el cargado de coordinar por acuerdo del presidente de la República a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal. Si no fue ese GOV, si no fue PGR, si no fue el CISEN, ¿quién fue, senador? ¿La Sedena? ¿Marina? La clase política de carrera en los partidos, salvo sus honrosas excepciones, usa la mentira como principio, como estrategia, como valor, rechaza la verdad y miente para sostener su poder. Parece que en la política no hay espacio para la verdad, especialmente en los regímenes totalitarios o con claras inclinaciones autoritarias. Quizá como nunca suena pertinente la advertencia realizada hace algunos años por Hannah Arendt, que fue tajante, respecto a que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien y que nadie incluye la veracidad entre las virtudes de los políticos.